El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carolos Villegas, confirmó que en España cayó un cargamento de 8.7 toneladas de cocaína pura procedente del país suramericano y considerado el más grande que se haya descubierto en Europa. Cartel del Golfo ha perdido entre noviembre y abril, noviembre del 17 y abril del 18, más de 20 toneladas de cocaína pura, 5.7 en Algeciras en noviembre, casi 6 en Turbo en marzo y ahora en España, otras 9. Con el cargamento de cocaína, fueron capturados 5 miembros de una red internacional encargados de recibir la droga en el puerto Algeciras de España. La operación fue coordinada entre unidades de la Armada Nacional e integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia con cooperación del gobierno español. La Armada Nacional alertó a las autoridades europeas sobre la llegada de un contenedor con la carga ilícita a bordo de la motonave de nombre Lucy Schulti con bandera de Singapur, que había zarpado 15 días atrás del Golfo de Urabá en Antioquia, donde organizaciones narcotraficantes contaminaron una exportación de banano. Las autoridades de antinarcóticos estimaron que el cargamento tiene un valor de más de 450 millones de euros en el mercado europeo y que han dejado de entrar a las arcas del crimen organizado. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.